Uno es un idealista que detesta lo que ella representa. ¿Me estáis tratando de comprar? ¿Cuánto crees tú que vale la vida de mi hijo? Y ella lo sabe. El otro un encantador que no dudará en mentir para seducirla. Yo no quiero que por mí, tú te elegies de la EMA. Y ella no lo sabe. Me estoy enamorando de ti. Ahora deberá decidir. ¡Grande, amiga! ¿Podemos hablar? Pero, ¿a quién escoger? Pronto, valió la pena. Porque el amor siempre lo vale. Nueva teleserie, 20 horas por el 13.